Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy os vamos a echar un vídeo acerca de un tema que muchos de ustedes me pidieron. ¿Qué pasó finalmente con la tumba de Porfirio Díaz? ¿Recuerdan el vídeo que hice siguiendo los pasos de Porfirio Díaz cuando dejó México y vino acá, a París, Francia? Ahí hablamos de que el año pasado su tumba cumplió 99 años y que su permiso corría el riesgo de terminar. Pues hoy veremos qué ha sido de esta tumba y para eso ya estamos caminando hacia el cementerio de Montparnasse. Pero antes de empezar voy a detallar un poquito más de la vida de este personaje aquí en Francia, en su exilio, también en Europa, con base en datos que ustedes en el último vídeo que hice de él me han brindado. Para eso sirven sus comentarios, pues para compartir información. Si no han visto este vídeo ya, les recomiendo que lo hagan para que entiendan mejor la historia de Porfirio Díaz en Francia. Sin más preámbulos, vamos a arrancar porque estamos por llegar a la entrada del cementerio Montparnasse. De hecho, aquí está la barda. Para la gente que no sea de México o que no sepa quién fue Porfirio Díaz, fue un presidente mexicano que se eternizó en el poder teniéndolo de 1876 a 1911. ¡35 años nada más! A eso, a estar tanto en el poder, reeligiéndose en buen cristiano, pues se le llama dictadura. Por esa razón y por las condiciones de miseria en las que se encontraba México, Porfirio Díaz es sacado del poder por la conocida Revolución Mexicana, la primera revuelta mundial del siglo XX. Su figura actualmente es muy polémica en México. Hay gente que lo considera como el padre de la modernidad en México y otros que lo ven más como el padre de la corrupción moderna en México. Dentro de estas nuevas cosas de las cuales me fue enterando, gracias a los comentarios que pusieron en el primer vídeo, está el primer sitio que habitó Porfirio Díaz apenas llegando a Francia. Antes de vivir en el departamento que rentó cerca del Arco del Triunfo, lugar que visitamos en el otro vídeo, se hospedó primero dos semanas en casa de Eustaquio Escandon Barrón, un personaje de las familias mexicanas acomodadas de la época. La primera casa que habitó Porfirio Díaz llegando a Francia estaba ubicada en el número 30 de la calle Victor Hugo, en el exclusivo 6º arrondissement de París, donde hoy en día hay una nueva casa, el edificio fue destruido. Luego pasó a vivir varios meses en el hotel Astoria, ubicado en la avenida de Champs-Élysées. Pensando que su estadía en Francia sería pasajera, que la revolución en México no avanzaría y que él regresaría, los primeros meses Porfirio no rentó. Pero con el tiempo vio que no regresaría pronto y tuvo que hacerlo, rentar. Y ahí es donde entra el departamento que visitamos en el primer vídeo. Y Díaz rentó este departamento hasta su muerte, pero su hijo, Porfirio Díaz Ortega, no aguantó vivir rentando. Al poco tiempo de haber llegado aquí a Francia con toda la familia, el hijo de Porfirio Díaz compró casas en barrios que hoy en día siguen siendo exclusivos, como por ejemplo el de Neuilly. Para 1931, Díaz Ortega y su familia ya vivían en un castillo que habían comprado en la región de la Loire, una zona caracterizada por este tipo de construcciones. Conforme pasaban los días, Porfirio Díaz se iba dando cuenta de que su idea de regresar a México se iba diluyendo, por lo que decide escribir al gobierno de Francisco I. Madero para pedir que su pensión de 6.750 pesos fuera entregada al colegio militar para premiar a alumnos de tal institución. Ya instalado para una instancia definitiva en Europa, Porfirio Díaz empieza a vacacionar mucho. Como dije en el anterior video, aparte de varios sitios de Francia, estuvo también en Austria, Alemania, Suiza, España, Egipto e Italia. Viajó mucho en 4 años. Y a donde iba, las élites lo recibían. Fue recibido por el rey Alfonso Borbón en España, por el kaiser Guillermo II en Alemania. En Egipto, en este entonces colonizado por Reino Unido, la monarquía le rindió también honores. A ver, ¿cuándo en tu país la gente de a pie te está haciendo una revolución, pero al mismo tiempo las monarquías en Europa te tratan como rey? Hmm, como que aquí algo salta, ¿no? ¿O ustedes qué dicen? Y es que esta misma situación, pues yo la traslado a lo que pasa en Francia con lo de la revolución francesa. Y tiene sentido. La mayoría de la gente que no pertenecía a la realeza, pues tiró al rey, el rey que a su vez era apapachado por las monarquías europeas. Sin recibir el dinero de su pensión, pues la donó al colegio militar. Entonces, ¿cómo vive Porfirio, su familia, y un par de mujeres indígenas que trajo como trabajadoras a París? Aparte, como dije, vacacionó mucho. Y para la época, recordemos que para inicios del siglo XX, vacacionar por muchos países, por varios países, pues no era una cosa de masas que podía ser cualquier hijo de vecino. Se necesitaba de medios, ¿no? Sobre eso, leí dos versiones gracias a recomendaciones suyas. Está el libro del tataranieto de Porfirio Díaz, Carlos Tello Díaz, llamado El exilio, un relato de familia. Ahí encontrarán un libro con mucha carga familiar, obviamente. Donde retratan al personaje como un viejo militar de mano dura que ayudó al progreso de México. Esa figura que habitualmente le dibujan quienes lo ven con buenos ojos. Estas versiones dicen que Porfirio Díaz pudo moverse en toda Europa gracias a acciones que tenía y también que tenía dinero proveniente de la venta de unas propiedades que tenía en México. Además, se menciona también la fortuna de su esposa de entonces, Carmen Romero Rubio, proveniente ella de una familia muy acaudalada de México y fortuna familiar de ella también que creció en el momento en que Porfirio Díaz fue presidente del país. Pero también encontré este otro libro, Porfirio Díaz, empresario y dictador, de Jorge H. Jiménez. Es una historia mucho más documentada sobre el tipo de acciones que le dieron presupuesto a Porfirio Díaz para su vida en el exilio. Este libro habla de cómo Porfirio Díaz cambió leyes que prohibían que el presidente de la república participara de negocios privados. Fue así como Porfirio Díaz, amigos, familiares de él, pudieron beneficiarse económicamente, ya sea directamente o indirectamente de empresas en el sector, por ejemplo, del cobre, del hule, del banco, de los trenes y hasta de la dinamita. Este libro registra que Porfirio Díaz hasta se involucró en la extracción de oro y señala que en la primera gran devaluación de la moneda mexicana, que sucedió en 1905, ésta le pegó a la economía nacional, pero a la minera donde participaba la mandó a las nubes. Para realizar este video que ustedes están viendo ahora mismo, busquen en internet y encuentren un texto que es bastante revelador de la época y de cómo se vivía a base de fortunas. Escuchen. El texto habla primero de la situación económica de la familia que empeora cuando Porfirio Díaz muere. Cito. Empeoró al grado que en 1927 todos los nietos de Díaz se vieron en la necesidad de trabajar para solventar los gastos de la familia. Porfirio Díaz llegó a Francia con familia en 1911. Estamos hablando de 1927, o sea, 16 años después. Se supone que en este lapso, pues los nietos ya habrán ido a la escuela, ya sabrían hablar francés, ya hubieran desarrollado un oficio, ¿no? Pero se ven en la necesidad de trabajar para solventar los gastos de la casa. El 2 de julio de 1915, Porfirio Díaz muere en París, Francia, siendo enterrado en una iglesia que visitamos en el primer video, esperando el momento para repatriarlo a México. Más de cinco años después, cuando la viuda Carmen Romero Rubio ve que no podrá hacerlo, compra un lote en este cementerio de Montparnasse, exuma el cuerpo y lo trae aquí el 27 de diciembre de 1921. Es decir, que el próximo 27 de diciembre de 2021 se van a cumplir exactamente 100 años de que Porfirio Díaz está en esta tumba que vemos justo acá. Tras la muerte, la familia de Díaz se quedó en Francia muchos años más, hasta 1934, cuando la situación en Europa ya comenzaba a anunciar que vendría una Segunda Guerra Mundial. Por lo inestable y peligrosa que se puso Europa hace 80 años atrás, pues la familia Díaz hace lo que miles de familias europeas en su momento hicieron, dejar el continente. La familia Díaz regresa a México, en ese entonces gobernado por Lázaro Cárdenas. México ya estaba mucho más estable y lejos de los sobresaltos de los primeros años de la Revolución Mexicana. Por cierto, acerca de este tema de la migración europea a México a causa de la Segunda Guerra Mundial, les recomiendo dos videos míos, por si acaso todavía no los han visto. La historia de Gilberto Bosques, el diplomático mexicano que ayudó a salvar miles de vidas de una muerte segura. Y mi entrevista con Elena Poniatowska, la escritora de origen francés, que decidió ser mexicana, pero que llegó a México huyendo precisamente de la guerra. Se los dejó acá abajo. Pero bueno, ¿qué pasó con esta tumba? Que es el tema principal de este video, ¿no? Se supone su perpetuidad vencía el año pasado, así que vamos a ver qué hay. Pues a primera vista, está igual. Pero esa vez que vinimos, si se acuerdan, aquí arriba había un ramo de flores y en medio habían colgado una bandera de México. Hoy claramente no hay nada, pero vemos, vamos a asomarnos. Bueno, veo que sigue ahí su busto en un pedestal instalado sobre una bandera mexicana, como la otra vez, de hecho, con una vela a efigie de la Virgen de Guadalupe. Abajo hay una corona de flores en porcelana. Bueno, como podrán ver, está más o menos igualito a lo que lo vimos la última vez que venimos. Bueno, todo en pie, todo en orden, por lo menos visualmente, de lo que podemos ver, Porfirio Díaz sigue aquí. Como todos lo sabrán, los hechos históricos seguido vienen acompañados de una leyenda y Porfirio Díaz, siendo personaje histórico, no es excepcional a la regla. Se dice, por ahí se corre la voz, de que en 1934, cuando su familia deja Francia, a causa de la proximidad por la Segunda Guerra Mundial, su esposa, Carmen Romero Rubio, se lleva sus restos a escondidas. Y yo lo entendería si viéramos el contexto de este momento. En Europa se sentía que se venía algo fuerte. Los nazis estaban haciendo mucho ruido en Alemania y no sabías cómo iban a terminar las cosas. Recuerden que apenas 20 años antes había pasado la Primera Guerra Mundial y el recuerdo de destrucción y muerte estaba todavía muy fresco. Entiendo obviamente que en esta circunstancia la familia haya pensado en los restos de un familiar, ¿no? Esta leyenda dice que Porfirio ya está en Oaxaca y que aquí solo vemos un memorial. Pero insisto, son nada más rumores, ruidos, pues. ¿Y cómo surgió todo este tema del fin de la perpetuidad de la tumba de Porfirio Díaz? En los años recientes hubo un cruce de declaraciones entre descendientes de Porfirio Díaz que por lo que pude leer ha habido distanciamiento entre varios de ellos. En 2015, Ana Rincon Gallardo, tatarañeta de Porfirio Díaz, dijo a la prensa que los derechos de la tumba de Porfirio Díaz estarían por cumplir su periodo, por lo que la perpetuidad peligraba. Ella misma, en otra entrevista a otro medio, dio a entender que los restos de su tatarabuelo ya están en Oaxaca, ¿cómo podemos leer en la imagen? Carlos Tello, otro de los tatarañetos de quien ya citamos su libro más arriba, contradice a su familiar y dice que no hubo problema con la perpetuidad, que Porfirio Díaz seguirá en Francia y que los rumores de que no descansa aquí son falsos. Esto de cancelar perpetuidades sé que puede sonar muy raro, pero en el mundo de los cementerios no es así, pues. Uno podrá comprar un nicho a perpetuidad, pero si este nicho no recibe los debidos cuidados, el mantenimiento y tampoco se paga los derechos cada cierto rato, pues se tiene que renovar el lote, pasar a otra persona al que sigue, pues. Así pasa en París, porque es una ciudad muy aglomerada. Aquí realmente morir y ser enterrado es un lujo, pues. Aparte, ¿ven cómo son las cosas? No es la primera tumba de un mexicano en este mismo cementerio que tiene el mismo problema con lo de la perpetuidad. ¿Quieren saber de quién estamos hablando? Vamos a su tumba, pues. Estamos aquí frente a la tumba del ilustrador Julio Ruelas. Vean. Ruelas murió de tuberculosis en 1907 y en 2006, al cumplirse los 99 años de su perpetuidad, estuvo a punto de ser enviado a la fosa común y de que esta hermosa tumba con mucha historia fuera destruida. Otro comercial. Si quieren saber más acerca de la tumba de Julio Ruelas de esta mujer y de cómo este hombre aún muerto sigue siendo un pícarón, les aconsejo que vean el video que hice acerca de los mexicanos muertos en París en el cual aparece Julio Ruelas. Se lo dejo claro aquí en la caja de descripción. A diferencia de la de Porfirio, la tumba de Ruelas estaba abandonada, sin familia, poco visitada. Tuvo que armarse un grupo llamado Asociación de Amigos de Ruelas para evitar la destrucción de esta tumba. ¿Y cómo la tenemos aquí frente a nosotros? Pues podemos ver claramente que sí se pudo rescatar. Aprecienla, aprecien esta belleza. Y en ese dilema se mueven los cementerios de París. Todos tienen auténticas obras de arte que nadie reclama. Y pues ante el negociazo que es morir, las destruyen para la llegada de las nuevas tumbas. Pero bueno, regresemos a la tumba de Porfirio Díaz. Según su hija, Amada Díaz, el deseo de su padre al morir era descansar en la Iglesia de la Soledad, en Oaxaca. Si se planteara traer los restos de Porfirio Díaz. El actual presidente de México ya dio su punto de vista al respecto. ¿Qué pueden escuchar en el primer video? ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Porfirio Díaz se queda acá? ¿Creen que ya está en México como lo dice la leyenda? ¿O está aquí y quieren ustedes que se lo lleven a México? Díganme en los comentarios aquí abajo, yo los leo. Bueno, les agradezco que hayan visto este video hasta aquí. Son temas que prestan a debate. Obviamente, hay que debatir si es cierto, intercambiar ideas, pero siempre de buena forma. Ya saben, si les ha gustado este video, manita arriba, compártanlo con la gente que le gusta la historia, que les gusta Porfirio Díaz, también gente a quien no le gusta Porfirio Díaz, se vale. La cosa es que se arme el debate, pues. Ah, por cierto, es septiembre. Esperen las próximas entregas porque vienen cosas muy interesantes. Ya saben, yo los espero aquí, en este canal, que es su canal también. Y pues les digo adiós y nos vemos súper pronto. Gracias. 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 Gracias.